Muy buenas a youtube, hoy vamos a un nuevo vídeo de Zelda Tears of the Kingdom, continuamos la aventura, estamos aquí en la posta de idilia, hemos ayudado a esta mujer a arreglar su carreta y bueno hemos conseguido premios de aquí de las postas, de los cartilla de puntos, vamos a ver si averiguamos por fin lo de los geográficos, el capítulo anterior estuvimos en el subsuelo, no lo habíamos visitado y bueno vamos a ver a este personaje, a ver que nos dice Impa, al fin ha llegado, buenas noticias, al fin he logrado reunirme con Impa, ¿ahí está Impa ahí? no lo había dicho en cacarico pero no se había dado en esta hora real, Impa se ha subido a una de esas ruinas, debería acercarte a hablar con ella Iré a buscaros en cuanto haya recuperado el aliento, los años pesan, guay, os fijaré que justo pasé por aquí por el camino para hacer lo de los Orne y no me paré aquí a hablar con Impa Tengo la marca del corazón porque veo los dibujos de las atalayas y no Vaya, que sorpresa encontrarte precisamente aquí tras tanto tiempo, Lil Escuché que habías desaparecido pero me alegra comprobar que te encuentras bien, pero dime, ¿y la princesa Zelda? ¿dónde está? Todavía sigue en el paradero desconocido, en tal caso debemos redoblar nuestros esfuerzos para localizarlo De todos modos, algo me ocurrió cuando Zelda desapareció, Link Unos gigantescos dibujos aparecieron en el suelo al mismo tiempo que se produjo la catástrofe Por lo que he podido saber, estos diseños se llaman geoglifios Y me tienen extremadamente intrigado Se encuentran a lo largo y ancho del reino, de modo que estoy tratando de visitarlos uno junto a Uno junto con Guacato Al subirme a un terreno elevado, pude descubrir que había un geoglifo en esta zona Como a pie y tierra no se puede apreciar bien el diseño, se me ocurrió que podría observarlo desde el cielo Me he servido de un cirugio que me dio prunia, un globo aerostático Pero tuve un pequeño percance Lo arrastró una ráfaga de viento y a la parte de arriba se desprendió de la estructura He estado intentando descubrir cómo volver a colocarla sobre la base Pero de momento no he tenido suerte Vale Ahí tenemos el globito Vamos a poder hacer la foto La cámara lleva Coño Ahí va Y para nos vamos ¿Quieres venirte? ¿Has reparado el globo aerostático? Cuantísimo te agradezco, Link ¿Por qué no vienes conmigo a ver el geoglifo? Por supuesto Bien, entonces no hay tiempo que perder, Link ¿Podrías encargarte tú de elevar el globo por los aires? Vente cuidado, Impan Basta con que hagas un fuego justo debajo de la zona del globo Y se alzará gracias al calor Vamos allá Oh Espérate, me da Me da ¿Ves la piedra ahí? Me da cosilla La espalda, ¿ves? Hemos alcanzado una altitud considerable Creo que me... Noto mareada Ah, desde aquí se puede leer el geoglifo perfectamente Te debo una Link En los libros antiguos que consulten la aldea De que se menciona hay algo que podría estar relacionado con él Al parecer las gentes de la antigüedad Querían los geoglifos cerca de las lágrimas de dragón Para plasmar lo que vieron No acabo de comprender que fue exactamente lo que vieron esas gentes Ni que son las lágrimas de dragón Quizá en algún punto del geoglifo se halle algo así Solo puedo hacer suposiciones En todo caso, si investigas la imagen Quizá puedas hacerte con una ocupista Que nos lleve hasta la princesa Z Podría saltar desde aquí arriba Y valerte de la parabela para analizar el geoglifo A la vista del pájaro No hace falta que te preocupes por mí Podré aterrizar sola, sin problema Ahí hay otro al fondo Espérate, me vas a marcar lo que hay Eh, impa Espérate He visto otro ahí ¿Dónde estaba? Allí hay uno Vale, morado, ¿eh? ¿Dónde está el morado? Aquí hay uno Cambiamos run y le ponemos corazoncito, ¿eh? ¿Dónde hay otro? ¡Uy! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Una hostia! Me cago en la hostia Se puede salir peor Vale Y este quiere que le hagamos una foto desde aquí Ah, bueno, con la cámara Está aquí bien No puedo hacer la cámara Aquí hay una cosa Aquí hay una cosa Está, este ojo está tapado Aquí Esto es ¡Impa! ¿No está impa? ¿No está impa? ¿No está impa? ¿No está impa? Examinar No está impa No está impa No está impa Puey y no está impa Entre ra Qué guapo Hacenla Esto después de lo de Ganon Vaya Ay, pobrecita ¿Dónde estoy? Parece que te hemos sobresaltado Lo lamento Soy Sonia ¿Cómo te llamas? Sí, dinos ¿Cuál es tu nombre? Yo soy la hija de Roham Rey de Hyrule Zelda Qué situación más peculiar Somos los fundadores del reino de Hyrule Así que no debería existir ningún otro monarca Pero no es posible ¿Vos sois los reyes? Ah, yo me llamo Rauru Y gobierno este reino El rey Rauru Y la reina Sonia ¡Imposible! ¡Imposible! Impa y el geoglifo Link, pareces totalmente absorto en tus pensamientos ¿Qué ocurre? Increíble, has experimentado algo que parecía un sueño y has tenido una extraña visión Y dices que aparecía la princesa Zelda ¡Qué curioso! Los geoglifos, la información de los libros, las lágrimas de dragón y ahora la propia Zelda Creo que todo está relacionado Debemos seguir visitando los geoglifos Quizá nos proporcionen alguna pista para llegar a la princesa Según los libros, los geoglifos guardan relación con el templo olvidado Sito en lo que profunda la cañón en la región de Hebra Deberíamos tratar de visitarlo Las lágrimas de dragón Uh, nos manda al norte Vale, tenemos aquí justo La torre no la tenemos Estuvimos dando vueltas aquí Aquí está el recuerdo Ese que estuvimos visitando en el otro capítulo Pero me marca aquí justo ¿Por qué aquí? Vamos a ir Ahí va Luego la foto de este hombre Tendré que hacer una plataforma volando y hacerle la foto Es que saltando del aire no puedo hacer fotos Yo pensaba que sí Como marco los destinos Digo, pues a lo mejor ahí puedo hacer la foto Una night Eh, vale Vamos a ver dónde está la mar Esto es la montaña, eh Quizás me hubiera mejor en el otro lado Bueno, vamos investigando Voy a tener el caballo por aquí, ¿no? Está, pero no está muy lejos tampoco, ¿eh? Que no lo suyo Si no me va a salir la marca es que está lejos Eh, guau Escalar esto Como una maine Necesitaría una lágrima Una piedra de estas que caen Guau, aquí es donde el otro Donde los guardianes del otro Que había un montón de guardianes Fue lo ultimito que he estado haciendo de De en Breast of the Wild Esto entré justo Cuando Me lo he olvidado Yo pensé que venía Impa también Eso no se puede romper No, no había entrado ahí Tenía que bajar más Aquí Aquí está Vaya, ¿tú también has venido el link? Verás, Impa llegó a la conclusión De que este lugar hallaríamos algo relacionado con los germifos Nos costó lo suyo subir tan alto Pero tras mucho esfuerzo A fin lo logramos Nada más poner el pie arriba Impa no fue capaz de contenerse Y se marchó En cuanto me descuidió un momento Se adentró en el templo ella solita Sin esperarme Quiero seguirle los pasos cuanto antes Pero primero debo asegurarme De que el globo se quede bien amarrado Bueno, pues quítalo Móntalo No, 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 déjate No puedo hacerle nada No puedo hacerle nada Se queda ahí el hombre Creo que en su día hubo guardianes Ahora hubo cobblins Muchos menos temibles Hostia Vamos a ver ¿Qué pasa ahí, Link? Yo estoy avanzando Supongo que Impa ha avanzado ¿No? No tengo que hacerle un camino Como he visto ahí tablas No tengo que hacerle un camino Para un camino hasta El sitio ¿Qué tenemos aquí? Vale La arterada no la llevo yo Mejor que me golpeen Que llevaré esa arterada Aquí me iba muy bien el poder De Revale Ya estuve, no voy a poder subir Y por eso están las tablas Vamos Oh, lantuaria Aquí no hay nada Ahí está, Link Hacemos esto primero Por el sitio que está puede ser complicado Puede ser Vamos a ver De momento ya hemos completado todos Pero Algunos han costado una segunda visita Acertijo combinado Hay que acertear A ver Esto no lo puedo mover Pero esto sí ¿Vale? ¿Cuántos bloques tenemos? Vale Tenemos que copiar Esa pose Vale Vale, vale, vale 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 Si es todo así Bien Ojo Vamos a comer algo ых ¿Cuál Vamos a matar P disputar Posicion Pod 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 voy a ir detrás la figura bueno lo bueno es que los que están ahí un cofre ahí llegó, ¿no? ¿cómo que me digas? ¿eso creen nadie? venga Link, va tío bien, es importante cogerlos vale, primero vamos a estudiarlo a ver si está cerrado todo el cubo 3x3 es arriba también bueno, arriba está cerrado de serie vale entiendo que este tiene que ser de esquina a la fuerza y lo pongo aquí bien pues ya lo tengo resuelto creo, ¿eh? no creo que sea tan sencillo no, no era tan sencillo ya lo veo bueno, ya lo veo ¡Suscríbete! 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 Bueno, sí. ¡Buena, está! ¡Ya está, allá! ¡Guay! ¿cuántas tengo? tres, me falta una iremos a por otro corazón ya ya tenemos un circulito verde y otro circulito esperará un poquito, cogeremos corazones voy a aumentar las baterías también todo, a ver igual como se aumentan las baterías vale, tenemos que hablar con Impa muchas gracias de nuevo por habernos ayudado con el globo aerostático Link es muy probable que en algún lugar de este templo le haya alguna clave en relación de los genulizos pero ahora mi búsqueda no ha dado ningún resultado este lugar es tan descomunal que voy a tardar un buen rato de donde estará la pista en cuestión vale vamos a investigar vamos a adentrar más o menos ahí está una estatua no, es el altar 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 No, no la tienes que iría, ¿eh? Si me siguen a la zona, no la tienes que iría. Vamos a coger esto. ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Son todos los dibujos! ¡La espada, la espada! ¿Qué hay en medio? ¿Está la espada en medio? ¡Cielos! ¡Esta sala es impresionante! ¡Bien, debemos descender para poder verlo todo mejor! ¿Es la espada lo del medio? ¿Tengo que desbloquear los sellos para la espada? Las imágenes que adornan las paredes serán los geoglifos. Me pregunto qué significa detrás de todo eso. Creo que esa imagen del extremo izquierdo se corresponde con el primer geoglifo que hemos visto. ¿Y esa otra imagen? Según el mapa que figura en el suelo, se encuentra cerca del poblado Orni. ¡Oh! ¡Es el mapa! ¡Es el castillo! ¡No en el medio! Y parece que el mapa en el suelo refleja las ubicaciones de los geoglifos de las paredes. Este lugar es increíble y pensar que había una sala aquí oculta, en la parte de atrás de las ruinas. Veamos, los geoglifos surgieron por todo Hyrule cuando se produjo la catástrofe y desapareció a la princesa Zelda. Me pregunto cómo y por qué están conectados con las imágenes que vemos aquí. Pero de nada nos servirá quedarnos aquí dándole vueltas. Debemos investigar al resto de geoglifos cuanto antes. Pero, Impa, ¿no sería mejor descansar un rato primero? Lin, si encuentras algún geoglifo en tus viajes, te pido que lo investigues. Es posible que en ellos también se puedan contemplar escenas extrañas como las que afirmas haber visto. Quizás esconden alguna pista que nos lleven hasta la princesa Zelda. El castillo. Pero me salen los que he hecho ya. No me los marcan, ¿no? Este lo he hecho. ¿En verdad el mapa? Vale, este lo tenemos que ir echado. Este también. Es decir... No, ¿este es el de la apuesta? Ah, no, me sale la lágrima. Me sale el dibujo ya en el mapa. Guay, guay. Entonces, este... Y este... Los tenemos clavados. Sí. La espada estaría aquí. Ya lo hemos visto también, el de la espada. ¿Ya vamos al de la espada o qué? Si uno que quieres desversionar, quizás te suelte de llevarte una copia del mapa. ¿Y cómo me llevo una copia del mapa? Una lágrima para otra. Vamos al de la espada. Vamos al de la espada. Vamos al de la espada. A este capítulo vamos a buscar visiones de estas. Geoglifos. Venga, vamos. Seguro que al lado de los geoglifos también hay espantuales que nos servirán a aumentar las otras cosas. Ya tenemos dos regiones hechas. Tenemos que ir a la gestión del ojerudo, pero podéis esperar un poquito más y vamos a ir investigando. Aquí en teoría estaba el de la espada. ¿Dónde? ¿Dónde? A nuestra espada. Hacia allí. No. Hacia allí. Joder. ¿Hacia allí? Vale. Ahí está. Mira, este nos va a costar. Tengo que coger alguna lágrima. Esa torre está bloqueada. Ese nos subirá, ¿no? Esto tiene pinta de subir ni de no. Estoy con nosotros. También la espada de mojada en la montaña, tío. Habría más. Aquí está. Eso es un coloc, fijo. Y con lo individual, que cuesta más encontrarlo que los dobles. Vale. Y vamos a buscar esta. Para arriba. Molaría que fuera solo de noche cuando se vieran los dibujos, ¿eh? Por eso. Me daría un poco más de... Vamos a ver si lo vemos. Porque antes lo hemos visto muy... Muy claro, ¿no? Pero... Nos hemos fijado bastante en... Desde el cielo. Aquí a lo mejor subimos y no vemos nada. Ahí está, ¿vale? Ahí está. Vale. Vamos a chafarear desde aquí. Vemos. Vengo de allí. Vamos a ver si encontramos algún santuario. Ahí está la torre, ¿eh? Esa torre tiene... La torre no tiene nada. Tiene unas piedras. A lo mejor me lo han quitado... Cositas, ¿no? En la Switch. Nada. No te caigas, Linko, por favor. No lo liemos con el bloque. Vale. 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 Qué basto, tío. Qué guapo. Vale. Vamos a esto. Segundo geoglifo. Ya vemos. De algún modo, lo hemos visto. Lo hemos confinado. Link. Es tan poderoso. ¿Y si no logras vencerlo? No? No. No. ¿Qué pasa? ¿La espada maestra? ¿Le vas a dar onda el link? Mola mucho el ruido del file Pero... ¿Cómo es posible? De modo que el link... ¿Está bien? Has viajado a través del tiempo Llegas a mí para que te repare Zelda, estoy seguro de que has llegado aquí por un motivo Aunque desconozca cuál es Ahora sé lo que debo hacer Sí, algo de lo que solo yo soy capaz Acabaremos con él Quien se transforme en dragón deberá renunciar A la esencia de su ser Debo renunciar a mi esencia ¿Qué va pasando? ¿Cómo va a renunciar a la esencia de su ser? ¿Qué va a renunciar a la esencia de su ser? Venga, vamos Vamos a ver tres o cuatro que tenga marcados Y luego ya empezaremos a hacer otras cositas Tampoco voy a ver todos los recuerdos ahora Pero nos iré dejando marcados así Para ir viéndolos en momentos de... No en cada capítulo Sino en cada X capítulos ver alguno Este es el que estuvimos en el otro capítulo No me averiguamos qué teníamos que hacer La verdad es que desde aquí Esto tiene que ser una lágrima Es para que vaya, hombre Una lágrima Que esté completa Este tiene muchas Está llena Y están todas cerradas Voy a acercarme más Pero Aquí hace frío Bueno, llevo la ropa El pantalón de frío Y supongo que sí hay color Eh, ah no Pensé que era eso Que se veía el camino Se ha hecho más grande como la línea Cuando he pasado Debe ser los del medio, ¿no? Tendría sentido que fueran los del medio Ahí está el color A ver si el color me marca Vamos a menos por donde está Uy, perdón Perdón, chiquitín Es que este ojo es muy varso No, no, no Quizás vine a buscar donde Vine a buscar el peor Para buscarlos Por eso me tuve que ir Puede ser, ¿eh? No veo ninguna lágrima Aquí Joder, puedo verlo Desde el cielo sí Pero con la ventisca esta que hay A lo mejor tampoco lo veo Vamos con el tercer Recuerdo de la princesa ¡Majestad! ¡Sonia! Hostia Se la ha quitado Al fin La piedra secreta está en mis manos ¡Gracias! Su poder me recorre las venas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sonia! 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 ¿Qué es? Lo de la derecha Un dragón ¡Sonia! 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 Ah Paso Que me dejes tranquilo, te voy a matar Esta sube Esta sube Esta es de la buena Demasiado frío Tengo las ropas Lo que viste aquí de los amigos Wow, estas que me dieron Es verdad No, el uniforme de Wind Waker Quiero la, me falta la capucha Quiero la cara De, lo he visto Si lo visteis en el unboxing, sale en el libro de ilustraciones La careta de Link's Awakening Pues la quiero Quiero la cabeza del Awakening El remake hicieron Está guapísima Esperamos, no creo que me lo pondría para Para jugar el modo historia No me lo daría O sea, cuando vea enemigos y demás Historia no No me pondría La careta Hostia Oh, lo que idiota Oh, lo que idiota, tío Se me ha ido otra vez Ahora no puedo llegar ahí arriba Que idiota Madre mía Que no puedo hablar No puedo hacer más cosas Déjame tranquilo, eh ¡Hala, tío! ¡Truelly! De verdad ¿Dónde está tu amigo? Ay, iba a llevarte Espera, que te marco Al menos Te tengo localizado Hojita Vale Vale, tío Qué fallo ese, eh Porque yo si salto desde aquí Llegaría A la tabla ¿Qué pensáis? ¿Nos la jugamos? No, ni de nuevo Que desciende como el más rápido que nada Pero una cosa El puntero podemos montar, eh Eso no sería eso Ah hospital ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? Índa ¿De acuerdo? alom Confía ¿Qué pensás? Tío ¿En? ¿Puede mí ¿Benad No ¿Ver No Va, se ha pegado en este Ya se ha enganchado Vale Ya se ha pegado en chard la hora No No aguanta No aguanta Curioso ¿Dónde está tu amigo? Y arriba Miré de lujo hacerlo No sé por qué no puedo Está demasiado tenso Puede ser, ¿no? Realmente digo Si hubiera hecho La imagen para arriba Hubiera llegado Vale, esta sube subir Ahí tenemos otra torre De talón que voy a darle Esto sí que lo dejo La otra dibuja ¿Voye? 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 Bueno, si hubiera hecho No sé si he estado aquí antes Vale Estamos arriba del todo Ahí hay uno No sé si lo tengo marcado Ahora lo miremos en el mapa Uno del azul El morado Vale, ese lo tenemos Ese es el primero ¿Qué más vemos aquí? ¿Vamos al tuario? Ahí hay un colemo o algo, ¿no? ¿Veis en la torre? Vale Y-y-y-y-y ¿Todo dos? Joder, me parece Bueno Bueno Lo primero que funcione Se va a hundir esa No se aguanta Para el cuadro esta Supongo que da igual ¿No? Como se le ponga Sigo ¿Veis en la torre? No, no hay mucha Ahora No hay mucha No hay mucha No hay mucha No hay mucha No hay muchas Hay un comete ¡Me lo ha dado! ¡Hostia! ¡Hay otro! Hostia, pues sigue picando ¡Que la base te mueres! ¡Voy a petardazo, tú! ¡Vamos a copiar algo, eh! ¡Nos matan! ¡Pobre troleada! ¡Ojo! ¡Todo oxidado! ¡Ah, vale! No, no quiere que me mande Ahí está bien, ahí está bien No gira por el otro lado ¡Gira! ¿Qué teníamos que poner aquí? No me acuerdo, eh Esto, ¿no? Deslizador, no los teníamos ¿Planeador? Bueno, tampoco lo teníamos ¡Poco! Uy, parece que para el subsuelo os puede ir muy bien Venga, la última que hacemos, eh Bueno, vamos a ver si llegamos al... Está complicado, ¿no? Ya es que llegamos Vale, aquí sí Julioso Algún secreto tiene que tener esta edad ¿Qué ha pasado? No entendía La ramita esta, que va a haber aparecido en diferentes sitios ¿Dónde está ahora? Un coloc No te veo Te he pillado Vale, aquí abajo hay algo Vamos a echar el pórtico este O está arriba Está abajo Descender Ah, un cofre Chue, chue, chue ¿Podemos cogerlo con la mano? ¡Uy, mierda! Ya no A no ser De con los lobos Subamos Esto sale mal, ¿sabéis, no? Pues eso No me confío en nada En este No Creo que se va a quemar el El lodo Tiene que ser buena, ¿eh? Lo del cofre Lo del cofre No hay una batería Ahora Vamos a ir con la otra Ojo, estamos construyendo la tercera ¿Dónde está el cofre, tío? ¿Dónde está el cofre? Ahí Dios, tengo que ser que quedan en el ule, tío Ah, para viajar En el subsuelo, ¿eh? Guay ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué sigue flotando? Lo invento, ¿eh? Guay Pues nada, gente Uf, aquí el filito Lo vamos a dejar aquí En estos tres geoglifos que hemos visto Hemos devuelto a esta torre de aquí Del norte Y en el siguiente Seguiremos avanzando Quizás Gerudo Quizás más geoglifos Quizás más exploración de Hyrule Espero que os haya gustado este vídeo Si os hagáis de like Suscribiros al canal por más Y nos vemos en el próximo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!